Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro aquí en Tulum, en la Macondo, que es un condotel. Les voy a explicar cómo funciona este tema, el condotel. Es un sistema de administración donde tú puedes ser socio, accionista, como si fueras un accionista de un hotel que está administrado por una empresa y que funciona totalmente como cualquier otra instancia. Tienen todas las comodidades, una recepción, de que te cambian las sábanas, de que tienes un restaurante, etc. Y si tú ves esos empresarios que preguntan a Paris Hilton si tienen dinero, a los Marriott si tienen dinero, tú quieres formar parte de un pedacito, tener ganancias con esas rentas vacacionales en una parte turística que tiene una marca reconocida mundial como lo es Tulum, ven a que conozcas Macondo. Amigos, pues el día de hoy aquí me encuentro con René, con Laura y con Raúl. Les presento, van a ser mis socios comerciales, los cuales nos van a estar mostrando estos nuevos desarrollos y posibilidades de inversión que vamos a tener para ustedes. Platícanos un poquito, Raúl, tu experiencia, que somos de la misma ciudad, somos paisanos, somos paisanos de Mexicali, contigo vamos a hacer aquí negocios. ¿Cuál ha sido tu experiencia aquí en Tulum, las inversiones que han tenido tus clientes? Platícanos un poquito para tener ese contexto. Claro que sí. Pues mira, Laura y yo empezamos en este negocio hace un poquito menos de dos años, trabajando directamente con René, con iMéxico y hemos estado promoviendo varios desarrollos conforme van saliendo, se van vendiendo. Primero nosotros invertimos, nos gustó el modelo de inversión y empezamos a invitar amigos y luego llegaron amigos, esos amigos nos trajeron otros amigos. Son modelos hechos especialmente para inversionistas que aunque no vivan aquí, digamos que pueden tener una propiedad que les va a generar retornos sobre su inversión, que van a poder aprovechar descuentos porque la mayor parte de los productos son en preventa, en ubicaciones que están espectaculares, en uno de los puntos turísticos más importantes del mundo. Entonces hay muchas estadísticas que avalan esto, pero como ahorita es la presentación, pues básicamente eso es lo que estamos haciendo. René, platícanos un poquito como un inversionista que sabe ahorita de la importancia turística de Tulum y que dice, bueno yo tengo aquí mi dinerito, yo también quiero participar pues de esa oleada de personas que está viniendo aquí a este centro mundial, que viene mucha gente de Europa, que yo he ido a muchas otras playas del mundo y Nain te va a atender aquí como la Ribera Maya, como Tulum, que te vienes a conectar con la naturaleza como estamos viendo aquí. ¿Cómo ese inversionista puede formar parte de ese rendimiento? Platícanos un poco. Claro, pues mira, prácticamente ninguno de nuestros inversionistas es de acá, casi todos, la mayoría mexicanos, que mucha gente cree que no, también obviamente muchísimo extranjero y ellos invierten, tenemos toda esta parte de la administración, que en un desarrollo aquí se da mucho la renta ocasional, en la renta ocasional lo más importante de todo es la administración, es lo que te hace tener buenos rendimientos o no tenerlos y ellos se encargan de todo para que tú solamente te encargues de disfrutar el tener aquí un departamento y de recibir tus beneficios económicos de retornos de inversión. Y no tienes que estarse preocupando si quién va a candear las sábanas, si la señora le empieza, si fue o no fue, si la alberca se limpió o no se limpió, si se pagó la luz y el predial, todo está administrado. Y de esa manera pues te quites de mortificaciones, pones tu dinero y solamente estés obteniendo las ganancias de ese turismo que ya está corriendo constantemente todos los años. Ese es el nivel de competencia que tiene ya un destino como Tulum, que es una de las potencias mundiales. El estado de Quintana Roo recibe en promedio 43 mil turistas diario. Entonces ese es el nivel de posicionamiento que tiene un destino como este. Así es, por ahí metíos las estadísticas, hay de páginas de gobierno que dice que solamente el 30% son turismo mexicano aquí en Tulum y lo demás es de Estados Unidos, de Europa. De Europa tenemos mucho acá. Eso pues permite que los precios sean en dólares y tus rendimientos también sean en dólares. Amigos, vamos a seguir viendo otros desarrollos que ya están ahorita haciendo casos de éxito y que van a seguir esos mismos desarrollos ampliando esa cartera de inversión por si es algo que te interesa, pues para que vayas viendo de qué se trata esto.